A lo largo de las más de 60 ediciones que ha tenido la Copa Libertadores en toda su historia, han existido muy pocos casos de equipos quienes son campeones siendo clasificados con la menor cantidad de puntos entre todos los equipos que pasan la fase de grupos inicial. Si no entendieron con el transcurso del vídeo van a ir cayendo en lo que me refiero. Hoy veremos algunos casos de equipos que se han consagrado como reyes del continente sin haber arrasado en la etapa de grupos que digamos, aunque aviso que no necesariamente todos se entraron por la ventana, debido al cambio de formato de la Copa. Sin nada más que decir, empecemos. El vídeo comienza con el caso más conocido. Se trata de Rear Plate, un equipo que llegaba a la Libertadores del 2015, con el mejor de los ánimos tras haber ganado la Copa Sudamericana 2014 y la Recopa. En un grupo 6 integrado por Tires Ramón Terrey, Juan Aurich de Perú y San José de Oruro, el millonero de la pasada viene en su debut en la altura, cayendo por dos tantos contra cero. A continuación sacaría empates a uno frente a los mexicanos en el Estadio Monumental, los poderosos en el encésped sintético de Chiclayo y frente a este mismo equipo en Buenos Aires, lo cual le hacía complicar su clasificación. En la quinta fecha en México, de estar perdiendo 2 a 0 a falta de 5 minutos, un gol de Teo a los 40 y otro de Mora a los 44, dejaba al equipo del Muñeco con una oportunidad más de pasar. Ya en la fecha final, la banda roja le ganaba a los bolivianos en Argentina por un contundente 3 a 0, y eso sumado al infartante 5 a 4 de Tigres a Juan Aurich en Perú, certificado la clasificación millonaria a los octavos de final como el peor de todos los segundos, con 7 puntos sumados. En octavos tocó enfrentarse al mejor de todos los clasificados, Boca Juniors, quien había ganado todos sus cotejos, obteniendo el puntaje perfecto. Sin embargo, esa estadística no intimidó a Almillo, que en la ida en su casa lo venció por 1 a 0 con un pelán de Sánchez. Ya en la vuelta, mientras iban 0 a 0, ocurrió el famoso ataque con el gas pimienta del panadero, hecho que terminó por concretar la eliminación de Boca de la Copa a mano del reglamento de Conmebol. En los cuartos parecía asunto terminado cuando Marquinhos hacía el 1 a 0 para Cruzeiro en Figueroa Alcorta y Vodadondo, pero en el Mineirao la cosa se volteó con goles de Carlos Sánchez, Jonathan Maidana y Teófilo Gutiérrez. Para las semifinales, Guaraní no era problema en el Monumental, demostrando esto un gol de Mercado y otro de Rodrigo Mora. Vamos en el segundo tiempo para el 2 a 0 final de la ida, que sumado al 1 a 1 en Asunción, alcanzaba para inscribir a los de Gallardo en la final de la máxima competición. Allí esperaba Tigres de México, el mismo que lo dejó con vida en la instancia de grupos, pero el carácter de los de Núñez no les tuvo piedad. El 0-0 de la ida se trabajó en un contundente 3-0 en Buenos Aires, gracias a Lario Sánchez de Penal y Funes Mori. Habiendo entrado por la ventana, River lograba ser campeón en el equipo con menos puntos obtenidos en la fase de grupos de la historia moderna de la Copa Libertadores. De 2015 vamos a 1982, donde el club Peñarol logró su última Copa Libertadores en un formato completamente diferente al actual, y por eso esto puede ser engañoso. A diferencia del caso anterior, ¿acaso lo clasificaba el primero de cada grupo a la siguiente instancia en vez de dos? Por ende me basé en cuál fue el peor de todos los primeros, y resulta que hay tres que acabaron la fase con 9 puntos, con el Loa, Deportes Tolima y bueno, Peñarol. Pero por una cuestión de diferencia de gol es que este caso aparece, los uruguayos tienen más 4, los colombianos más 6 y los chilenos más 7. En fin, en aquel grupo 2 compartido por Sao Paulo, gremio y defensor Sporting, donde cabe recalcar el detalle de que las victorias valían 2 puntos, el mancha debutó siendo local por 3 a 0 frente a su compatriota, donde también a la postre venció a los paulistas por la mínima, y también al combinado porto-alegrense por ese mismo resultado. Siendo visitante, pero en su país natal empató sin goles frente a defensor Sporting, venció 1 a 0 al Sao Paulo en Brasil, y por último, también en ese país, cayó frente a gremio por 3 a 1. Los carboneros, en su grupo semifinal, fueron los mejores, pasando a la final con puntaje perfecto, venciendo a Flamengo y a River Plate. Siendo local, venció a los de Río por la mínima, y en la segunda jornada le ganó al millo 4 a 2 a homicidio. El campeón argentino también sucumbió frente a Peñarol, perdiendo 2 a 1 en Uruguay. Sus uruguayos se agarraron el grupo con otro triunfo, 1 a 0 frente al Mengao en Brasil. La final fue ante Cobreloa de Chile. El primer partido en el centenario fue 0 a 0, pero en la revancha, con tiempo cumplido, apareció Fernando Morena para trasladar el trofeo más codiceo de América hacia Montevideo, desde el Nacional de Santiago. Así, Peñarol ganaba su cuarta Copa Libertadores, apareciendo acá de una forma bastante engañosa, puesto que las victorias valían por dos puntos, y fue el, entre comillas, peor primero por diferencia de gol. El más campeón también aparece acá. Independiente de Avellaneda ganó su primera Copa Libertadores en 1964, también con un formato distinto al de las dos ediciones mostradas antes. Existían tres grupos de tres equipos, donde los primeros pasaban a semifinales, de donde partía el campeón del año anterior. Acá las victorias también valían dos unidades. Sin embargo, esta ubicación del rojo acá es mentirosa, no solo por recién dicho, sino por otro dato más que vamos a ver a continuación. El rojo está en el grupo 2 junto a Millonarios de Colombia y el Anza Lima de Perú. Debutó siendo local, goleando este último por 4 a 0. Después se empata 2 también frente a los peruanos, pero en condición de visitante, aunque en su propio estadio, ya que el Nacional de Lima estaba inhabilitado, debido a una tragedia ocurrida en el partido entre Argentina y Perú, por la clasificatoria a los Juegos Olímpicos de Tokio 1964. Frente a Millonarios y por tercera vez jugando en Avellaneda ganó 5 a 1. Pero en el último partido en Bogotá no hubo ningún resultado, ya que Independiente se negó a jugar ahí, argumentando con la existencia de un problema entre jugadores profesionales e hinchas no permitidos por la FIFA. La Comebol le dio la razón, y la fase de grupos concluyó con Independiente clasificado con 5 puntos a falta de un partido, quedando eliminado a Millonarios con 4. En la semis se esperaba el vigente campeón, Santos. Este fue local en el Maracaná para la primera llave, donde perdió por 3 a 2 en el último minuto del partido. En la doble visera los argentinos también se impusieron, pero por 2 a 1, y pasaron a la final. En el encuentro decisivo esperaban la semis de Uruguay. El 0 a 0 en este país llevó toda la expectativa a la doble visera, donde el local ganó 1 a 0 con el gol de Mario Rodríguez, y se convirtió en el primer equipo oriundo de Argentina en conseguir la Copa Libertadores. Ahora voy a hablar sobre dos casos especiales. Los llamo así porque si bien estos dos equipos fueron campeones obteniendo el peor puntaje de todos los clasificados desde la fase de grupos, la realidad indica que por diferencia de gol, teóricamente no fueron los peores que lograron superar la fase de grupos de esa edición. Veamos. El primer caso especial también es relativamente reciente. Se trata del caso de San Lorenzo Almaro, quien en el año 2014 fue campeón por primera vez en su historia, en una particular clasificación octavos que veremos a continuación. Interior Grupo 2 juntó una española de Chile, independiente del Valle de Ecuador y Botafogo de Brasil. Debutó frente a este último en Río, donde cayó por 2 a 0. Pero luego vencí por la mínima a los ecuatorianos en el Videgain, mismo estadio donde empató a 1 ante los chilenos. Posteriormente, la misma U los vencía por 1 a 0 en Santiago, y en la quinta fecha no pasaba del empate a 1 frente a Independiente del Valle. En la última jornada debió vencer sí o sí a Botafogo, cosa que sucedió. En Buenos Aires el ciclón le ganó 3 a 0 a los brasileros. San Lorenzo clasificaba con 8 puntos a los octavos de final, siendo este el puntaje más bajo obtenido por los equipos que pasaron la fase de grupos. Sin embargo, acá viene la trampa. También habían sumado esta cantidad de unidades Lanús y Nacional de Paraguay. Con los granates tenían la misma diferencia de gol, más 1, pero este último había convertido un gol más en condición de visitante. Por ende, la tabla general quedaba en el puesto 14. Los paraguayos por su parte tenían una diferencia de menos 2, por ende fueron los décimos sextos. Por esto lo denomino caso especial. En octavos tocaba el segundo mejor clasificado, Gremium. En casa los cuervos se impulsaron por 1 a 0 con un gol de Correa. Mismo resultado para el equipo brasileño en casa, de nuevo, con el gol de Dudu. En los penales, Buffalini convertía el decisivo y clasificaba a los argentinos con un resultado de 4 a 2. Para cuartos esperaba otro brasileño, Cruzeiro. Pero luego gasómetro Gentilete de 64 certificaba el 1 a 0 de la ida nuevamente. Resultado que se hizo valer en el horizonte con el empate a un tanto. Bolívar era rival en las semifinales, equipo del que San Lorenzo despachó en la ida, ganando 5 a 0 en casa, con goles de Matos, Mas, Mercier, Buffalini y otra vez más. La abultada diferencia hizo insignificante la victoria de los bolivianos en la paz sobre el final. Y San Lorenzo ya estaba en la final de la Copa. En la definición venía Nacional de Paraguay, quien como había dicho antes por diferencia de gol, había sido el peor de los 16 clasificados. En las defensores de Chaco habían empatado a un tanto, lo cual trasladó todo a tierras argentinas, donde un gol de penal de Ortigosa bastó para darle al cuervo su primera Copa Libertadores de América. La primera Copa Libertadores del Flamengo fue realidad en el año 1981. Como se vio, para esa época el formato era muy diferente al que tenemos ahora, y sería un caso bastante similar al de San Lorenzo. También tengo que recordarles que la cantidad de puntos que sumaba el ganar un partido era 2. El primero de grupo 3 clasificaría a grupo semifinal, y saldría en Delfla, Atlético Mineiro, Cerro Porteño y Olimpia. En Belo Horizonte, frente a su compatriota, empató 2-2, para luego vencer por 5-2 al ciclón de Barrio Obrero, y empatar a un tanto en Río frente al clásico rival de este último. En el Maracaná, frente al Atlético, repitieron el resultado del debut, y en tierras paraguayas venció 4-2 a Cerro, y no hubo goles en el enfrentamiento ante la Olimpia. Esto determinó que el Mengao sumó 8 puntos, mismos que Atlético Mineiro, así que vamos a disputar un desempate en Goiania para ver quién pasaba. Fue 0-0, y pasó Flamengo por diferencia de gol, más 5. Los 8 puntos fue la menor cantidad de unidades entre los 5 clasificados. En este caso, el equipo de Río de Janeiro compartió esta cifra con Deportivo Cali y Jorge Wilsterman. Los colombianos tenían una diferencia de más 4, mientras que los bolivianos de 0. Justamente los 3 equipos, en dergomillas, peores clasificados, se enfrentaron en el grupo semifinal A. Pero el Flamengo era una máquina y les ganó a todos. Siendo visitante, venció por 1-0 al Cali y 2-1 al Wilsterman. Mientras que recibiéndolos a estos en condición de local, en ambas oportunidades ganó por goleada. 3-0 a los caleños y 4-1 a los cochabambinos. La final fue entre Cobreloa de Chile. En el Maracaná, dos goles de Zico adelantaban al Flamengo. Pero los chilenos descontaron con un gol de Merello. En el Nacional de Santiago, el mismo Merello, faltando 10 minutos, le daba el triunfo al equipo de Calama. Como empataban en puntos, fueron a un desempate que se disputó en el Centenario de Montevideo. Ahí, otro doblete de Zico le daba la victoria al Mengao, venciendo 2-0 al Cobreloa, consagrándose como campeón de la Libertadores. Espero que el video te haya gustado. Deja tu me gusta si fue así, compartilo con un amigo y comenta que te pareció. Suscribite al canal y podes activar la campanita de notificaciones para estar atento al contenido. Podes seguirme en mi Twitter, arroba duo-bocio YouTube y en mi Instagram, duo-bocio. Los links están en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.